En carretera, debes prevenir. Respeta los límites de velocidad. Utiliza cinturón de seguridad. Si te conduces en moto, utiliza el casco. Respeta las señales de tránsito. No sobrecargues el vehículo. No manejes si has consumido alcohol. No utilices el celular cuando conduzcas. ¡Feliz Navidad y un año nuevo lleno de salud te desea! El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¡Feliz Navidad!